¿Qué es la primera planta de gas natural de Nicaragua? Avanzan los trabajos para la entrada en operación de lo que será la primera planta de gas natural de Nicaragua. La parte que se está construyendo en tierra, es decir, cercana a la subestación Sandino, ya tenemos un 25.5%. Estamos hablando de todas las turbinas, las siete turbinas que se van a instalar, que van a garantizarle un poco más de los 300 megavatios de energía a nuestro sistema interconectado nacional. La conexión al sistema y los refuerzos que se tuvieron que hacer al entrar a una planta de una capacidad, sería la más grande que se ha instalado en nuestro país y una de las mejores a nivel regional centroamericano, se tuvieron que mejorar en la subestación Sandino los equipos eléctricos que tenemos en León, en Masaya y el cable a conexión hacia Managua, eso para poder garantizar todo ese flujo de energía que se va a entregar al sistema interconectado nacional. Las obras civiles y el montaje electromecánico de las turbinas han concluido a la espera de la construcción del gaseoducto y del barco que transportará el gas natural. Ya hicieron pruebas, las turbinas son Siemens, una de las mejores marcas a nivel mundial en turbina, ya están probadas todo el equipamiento de la planta como los equipos a conectarse al sistema interconectado nacional. Es decir, la parte eléctrica ya está finalizada. Lógicamente, una vez que ya vaya a arrancar, que vaya a funcionar el próximo año, se vuelven a hacer las pruebas de rigor para dar garantía, porque estamos hablando de una planta que en demanda máxima va a representar el 30% de la energía que se entrega a nuestro país. El 26 de septiembre se le otorgó la licencia de generación, que es cuando ya se ha cumplido con la parte ambiental, con la parte técnica, con la parte legal, con la revisión de la parte financiera, demostración de que ya se tienen las otras obras que se requieren, como son las de Ya para el Mar, y en las que se están trabajando. La entrada en operación de la planta de gas natural representará mayor estabilidad en la matriz energética del país. Ya introduciendo la planta de gas, damos un paso importante y lo más relevante en esto es que en nuestro plan indicativo está la planta de gas de 300 megavatios y el resto de fuentes renovables, porque la planta de gas se convierte en el soporte que va a permitir poder sustentar ese crecimiento de fuentes renovables, porque es la planta que respalda cualquier variación que se pudiera dar de falta de viento, falta de agua, falta de sol. Inmediatamente esta planta con esas siete turbinas va a permitir ir cubriendo esos espacios y de esa manera tenemos una combinación que ha sido un éxito, tener ese respaldo térmico y ahora esa planta de gas con la prioridad que le damos a las fuentes renovables. Además, garantiza mantener estables los precios de la energía, por ende, se traduce en beneficio para la población. Se logró en su momento de negociación un precio importante, que anda por debajo del promedio que tenemos actualmente en la generación de nuestro sistema. Es decir, cuando combinas la parte térmica, la parte renovable, más las compras en la región centroamericana, al sacar el promedio de ese costo de la generación, entonces ubicamos en la negociación que anda por debajo de ese precio. Pero además del costo de esa energía, la fortaleza, la seguridad, la estabilidad que requiere todo sistema eléctrico, lo vamos a lograr con esta planta de gas. Estamos hablando, para poner un ejemplo, al decirte 300 megavatios, están compuestas cada turbina de 45 megavatios. 45 megavatios equivale a, cercano así a la planta Amayo eólica que se tiene, y estamos hablando de una turbina, ¿verdad? Tu power, eolo, estamos hablando de la planta de Apaná, la planta centroamérica en Apaná, o de las térmicas que también tenemos aquí en el resto del Pacífico de nuestro país. Por su capacidad de arranque rápido, la planta de gas natural será de gran utilidad en caso de presentarse disturbios, ya sea en el interconectado nacional o el regional. Cuando tenés alguna situación de necesidad de inyectar, estas plantas en pocos minutos las tenés en línea. Entonces, meter en corto tiempo una planta de 45 megavatios y tenés la disponibilidad de otras 7 unidades, y lo otro importante, con ello se discutió el respaldo que se requiere a la hora de los mantenimientos. O sea, estamos hablando de 300, pero si se empiezan a dar los mantenimientos, cualquiera diría que vamos a bajar la entrega de la energía. Ellos integraron una unidad más para que se pueda cubrir esos momentos de mantenimiento que se deben de hacer a las unidades, y de esa manera garantizar la energía que se ha contratado con ellos para darle seguridad al suministro de energía. Se prevé inicie operaciones en el término del primer semestre del año 2024. La inversión supera los 700 millones de dólares.